¿Qué es la Carta de la Junta de Castilla y León? La Carta de la Junta de Castilla es que lo que quieren es acabar los proyectos que se han iniciado porque, dice, su opinión es mejor acabarlo ya iniciado antes de emprender proyectos nuevos sin garantía de contar con una disponibilidad económica adecuada para culminarlos. Esto no quiere decir que dejemos de tener presente la actuación que propones, que podrá ser abordada cuando las circunstancias presupuestarias lo permitan. Bueno, mi pregunta es muy sencilla, ¿no? Y la carta está muy bien, es muy amable, apela como siempre a la crisis económica, pero claro, me está diciendo que para él lo prioritario es terminar lo empezado. Pues para mí lo prioritario es empezar lo que está, lo que es necesario, ¿no? Es decir, aquí hay dos circunstancias, si no empiezas no puedes terminar y si es necesario hay que empezarlo. Y segunda opinión mía en contra del consejero es que si hay 8 millones de euros para la construcción de un salón de actos en La Faisanera, pues yo creo que debería de haber 8 millones de euros también para la construcción de un centro de salud en un barrio donde cerca de 10.000 personas no tienen ese centro de salud. Y por tanto, le agradezco la contestación muy amable del consejero, pero ninguna de las dos cuestiones que me plantean la misma o que justifica la no construcción del centro de salud puedo estar de acuerdo con ella. Ya digo, la primera, porque si es bien es cierto que es prioritario acabar lo que se empieza, pero hay que empezar, porque si no se empieza sería imposible. Y segundo, como digo, la crisis económica es solo cuando queremos y para lo que queremos. Por tanto, tampoco estoy de acuerdo.